Hoy dejo el pasado atrás Y todo temor también Te entrego mi corazón y mente Jesús Extiendo mi mano a ti Creyendo que hay mucho más Sabiendo que tu infinito amor por mí es fiel Muy fiel El día llegó Gózate Me alegraré en tu gran amor El día llegó Gózate Me alegraré en tu gran amor No me importa lo que venga Por siempre en ti confiaré El día llegó El día llegó El día llegó Gózate Me alegraré Mi confianza eres tú Mi confianza eres tú Mi vida es tuya Oh Jesús Oh Jesús Mi confianza eres tú Mi confianza eres tú Mi confianza eres tú Mi confianza eres tú No importa lo que venga No importa lo que venga Si tu mano me acompaña Rindo a ti Rindo a ti Todas mis penas Por siempre en tu gran amor Mi confianza eres tú El día llegó El día llegó El día llegó El día llegó Gracias por ver el video